Televisa presenta El 7 de octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez fue secuestrado por agentes del gobierno en el céntrico Hotel Jardín de la Ciudad de México. Crítico implacable del presidente usurpador Victoriano Huerta, a quien combatían sus discursos, el secuestro indignó a los mexicanos y los alentó a combatir el régimen de terror impuesto desde la presidencia. Tras la figura pública del valiente senador Chiapaneco y su defensa de los derechos civiles, hay un hombre con otra historia. La del médico humilde de Comitán, cuya obra social y moral es todavía su mejor legado a México. En febrero de 1913, la Ciudad de México era escenario de cruentas batallas entre las fuerzas leales al presidente Madero y las tropas rebeldes comandadas por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Durante 10 días, el fuego cruzado mató a centenares de personas, destruyó una parte del centro de la ciudad y azotó a la población presa del hambre y el miedo. El 18 de febrero, el general Victoriano Huerta obligó al presidente Madero, que le había confiado la defensa de su gobierno, a firmar su renuncia. Cuatro días después, rechazando las súplicas de la familia Madero, lo mandó a asesinar junto al vicepresidente Pino Suárez, detrás de la penitenciaría de la ciudad. Tras usurpar la presidencia, Huerta gobernó el país con mano dura, canceló la libertad de expresión, militarizó las instituciones, generalizó la leva y asesinó a sus opositores. Vivimos los mexicanos en esa etapa, un momento histórico crucial, donde a través de las bayonetas, de la sangre, de la violencia, el usurpador Victoriano Huerta asesinó y derrocó al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Se estaba generando una dinámica en México de dictadura y de autoritarismo muy graves. Incluso la sociedad civil está militarizada y está vigilada en todos los aspectos de su vida. Entonces el paso que había dado Madero hacia la democracia da tres pasos para atrás. Para septiembre, los agravios promovidos por Huerta se volvieron contra él. Al alzamiento zapatista en Morelos y a la insurrección de los estados del norte, se sumó el desconocimiento de su gobierno por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. En estas circunstancias es muy difícil sostener el gobierno sin el apoyo de los Estados Unidos. Acorralado, Huerta respondió a la presión con más violencia. A los asesinatos del gobernador Abraham González y del poeta Solón Arguello, se sumaron los de los diputados opositores Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Adolfo Gurrión, Manuel Origel y Serapio Rendón. El error del gobierno de Victoriano Huerta es que él pensaba que los países se ordenan, se disciplinan a través de la violencia. Ante el clima de violencia, diputados y senadores, los mismos que habían avalado el cuartelazo, se cuidan de no contrariar las solicitudes que manda el presidente. El miedo que se vivía en la ciudad se concentra en el Congreso. Entre los pocos que se atrevieron a disentir públicamente del golpista, destacó el senador por Chiapas, Belisario Domínguez. Médico de profesión y poseedor de un indestructible sentido moral, sus discursos le acarrearon la hostilidad del gobierno. Hasta su último discurso, entregado el 29 de septiembre, el doctor dijo lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decir. Que Huerta era un asesino y su presidencia ilegítima. Que la revolución desatada era la respuesta a sus atropellos. Y que el deber del Congreso era despojarlo del poder que injustamente le había concedido. La noche del 7 de octubre, el senador recibió la visita de su hijo Ricardo en el céntrico Hotel Jardín, donde se hospedaba. Tuvo la visita de su hijo Ricardo, que estudiaba la preparatoria, pero el hijo se hospedaba en una casa de estudiantes. Entonces, fue a visitarlo, estuvieron un rato juntos. Cúbrase, papá. Pasadas las 10 de la noche, se despidieron y el senador regresó a su cuarto. No volverían a verse nunca. A las 11 y media, cuatro agentes de la policía secreta irrumpieron en la habitación 16, asignada a Domínguez. Forzado a subir con los agentes al coche, el senador dejó al portero una última nota dirigida a su hijo. En la ciudad a oscuras, el coche avanzó por San Juan de Letrán hasta Arcos de Belén, para después tomar San Antonio Abad y la calzada de Tlalpan, hasta llegar a Churubusco. Sea donde me llevan, dijo Domínguez, y no me importa. Incapaces de avanzar en el auto a causa de lodo, los agentes se detuvieron a unos metros del Panteón de Joco, en Coyoacán. Uno de ellos, Gabriel Huerta, permaneció en el coche, mientras los otros tres, Alberto Quirós, Gilberto Márquez y José Hernández, el matarratas, condujeron al senador hacia el cementerio. Apenas traspasada la puerta, Márquez disparó a la cabeza del senador, cuyo cuerpo cayó al suelo. Allí lo remató Hernández con un balazo en la cara. Los asesinos le pagaron a un sepulturero para que enterrara el cadáver. Allí enterraron al doctor Belisario, lo despojaron de sus ropas, su ropa lo quemaron y el bombín, su sombrero, sí lo dejaron ahí. Hecho el trabajo, los agentes se fueron al Café Colón. Allí le anunciaron al presidente Huerta que el huésped del Hotel Jardín ya no regresaría a su habitación. Entonces Ricardo pasó a visitarlo, a darle los buenos días a su padre, cosa que no le encontró. Entonces ahí los del hotel le dijeron que habían ido por él los de La Secreta. Entonces ahí fue cuando empezó la búsqueda de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez nació en 1863 en Comitán de las Flores, una importante población al sur de Chiapas, a solo 90 kilómetros de la frontera con Guatemala. La ciudad a finales del XIX fluctuaba su población entre unos 10.000 habitantes que lo convertían en una de las poblaciones más importantes del estado. En cuanto al poder económico, era la más importante de toda la provincia de Chiapas por su producción agrícola ganadera y por su producción de aguardiente. La riqueza de Comitán contrasta todavía con la pobreza de los indios, despojados de sus tierras por la población blanca y ladina, de la cual han recibido siempre un trato vejatorio. Porque además yo creo que tendríamos que recordar que estamos hablando de un estado en donde, bueno, para ese momento, es sin duda el estado que tiene la mayor diversidad étnica, lingüística, cultural y que hay una discriminación brutal con respecto a los indígenas. En la próspera Comitán, la familia de Belisario Domínguez no era cualquiera. Su tío, Pantaleón Domínguez, había encabezado el Batallón Chapaneco en la Batalla de Puebla contra los franceses en 1862 y había sido gobernador del estado por una década. Asimismo, su padre, don Cleófas Domínguez, había sido decisivo en la defensa de Comitán ante tropas conservadoras simpatizantes de la intervención francesa. En esas batallas, había perdido una pierna. Se sabe que en esa batalla recibió un balazo en la pierna derecha, pero siendo que le amputaron la pierna. Entonces, como mote le pusieron el valiente tullido. Eso fue don Cleófas Domínguez, padre de Belisario Domínguez. Superados los conflictos provocados por la intervención francesa, Belisario y sus ocho hermanos vivieron holgadamente gracias a la actividad comercial del jefe de familia. El padre de Belisario Domínguez no se dedica a la política, se dedica al comercio y más bien se desarrolla ahí en Comitán en este tipo de comercios que venden de todo. Entonces, era una familia reconocida en Comitán, una familia distinguida por su posición política y también por su posición económica. En 1876, la muerte de una tía de Belisario dejó en la orfandad a sus primas, Sara y Delina Cebadúa, quienes se acogieron al cuidado de Pilar Palencia, madre del futuro senador. El cariño que se estableció entre el adolescente de 14 años y su prima de Lina, de solamente 5, se expresa desde entonces en otra clase de amor, el amor a los indios, a los pobres, a los menesterosos. Desde que él fue niño, él deambulaba por todas las orilladas de Comitán junto con su prima de Lina. La agarraba de la mano y salían a recorrer la población de Comitán. Ahí se empapó de las carencias de la población, de la pobreza que existía. Se dice pues que desde joven, él le daban su gasto por sus papás y se los iba a dejar a sus amiguitos de clase indígena y de clase pobre. Entonces, desde ese momento, ya lo querían mucho a Belisario Domínguez. La devoción que Belisario le profesaba a Delina, rivalizaba con su amor al estudio, una afición que no compartía ni su familia, ni el medio que lo cobijaba. Muy niño empieza a estudiar francés, después estudia inglés. Cuando terminan los estudios primarios, se traslada a San Cristóbal para hacer los que siguen, los preparatorios para ingresar a la universidad. Y ahí empieza a acotarse el mundo porque ya no hay más posibilidades. Tras completar los estudios básicos en Comitán y en San Cristóbal, los maestros alentaron al padre de Belisario para que lo mandara a estudiar una profesión en otra parte. El día que decidieron que partiera a París, se fue a caballo rumbo a Guatemala y a Quetzaltenango. Casi tardó la travesía un mes a caballo. Ahí se embarcó en el puerto de Champerico, Guatemala, ya rumbo a París. A los 16 años, instalado en París con la ayuda de su medio hermano Evaristo, Belisario se adapta a la ciudad luz lo mejor que puede. Cursó de nuevo la preparatoria, perfeccionó su francés, procuró mantenerse alejado de las tentaciones parisinas y vivió entregado al estudio en medio de constantes crisis financieras. Apoyado por las remesas de Evaristo y de su padre, padece las malas rachas de la familia en Comitán, con el agregado de estar viviendo en la que, por entonces, era la ciudad más cara del mundo. He pasado y estoy pasando los más crueles apuros. Los fondos se me concluyeron desde el mes de diciembre último. Por otra parte, me parece que sus negocios deben ir mal. Esto me aflige no por mí, sino por mi queridísima familia. Yo estoy acostumbrado a la miseria y me importa poco andar roto y no tener ni camisa que ponerme. Lo que sí me preocupa es tener que suspender mis estudios cuando van por tan buen camino y cuando ya me faltaba poco para ser útil a la familia. Pero hay que tener valor, padre mío. Soy constante y no me desconsuelo. En julio de 1889, tras vencer innumerables obstáculos, Belisario se graduó con honores en la Facultad de Medicina de París, acreditándose como médico cirujano especialista en obstetricia y oftalmología. Con el título en la mano, el nuevo doctor rechazó las ofertas que se le presentaron. Su propósito era el mismo de siempre, regresar a Comitán, tal como lo había expresado años atrás en aquella carta a su padre. Pase el tiempo que pase, le prometo que yo me he de recibir de médico y que en cuanto acabe volveré a alcanzarlos y a servirles en todo, pues estoy ansioso de volverlos a ver y de serles útil. De regreso a Comitán, ansioso de servir a los suyos, el joven doctor ignora hasta qué punto el azar cambiará su sencillo plan de vida. El 24 de diciembre de 1889, tras 10 años de ausencia, Belisario Domínguez volvió a Comitán entre muestras de regocijo y de sorpresa. No era habitual que un comiteco estudiara en Europa, pero que el graduado regresara a su pueblo resultaba increíble para muchos. Pudiendo estar en los mejores círculos sociales, que haberse quedado en Europa, tener otro tipo de reconocimientos, o venir a México y quedarse en la Ciudad de México, él prefiere venir a este pueblo, a Comitán, a Chiapas. A la fiesta popular, siguió una cena en la casa de doña Nicolás Aculebro, representante de la alta sociedad comiteca. La tertulia no solo pretendía agasajar al doctor de 26 años, sino sobre todo, conseguirle una esposa. Y todas las muchachas que estaban en edad de casamiento, pues hicieron un acto de presencia en el recibimiento de Belisario Domínguez, a ver si se fijaba en una de ellas. De las familias más pudientes de Comitán. Reunidas en torno al joven doctor, las cazaderas se fueron esa noche con las manos vacías. Belisario había tomado una decisión mucho tiempo atrás, desde su misma infancia. Belisario Domínguez lo primero que hizo, ir a sacar a su prima de Lina, y con ella bailó el vals, y de ahí le prometió casarse con ella, cosa que se realizaron y realmente fueron muy felices. Casado con Belina, su amor de la infancia, el matrimonio procreó a su hija Matilde en 1891, a la que seguirán Ricardo, Hermila y Carmen, esta última fallecida prematuramente. Asimismo, Belisario abrió las puertas de La Constancia, una farmacia moderna junto a la cual estableció su consultorio, en el que la atención a los pobres ocupaba la mayor parte de sus esfuerzos. Dedicó tres días a la semana para darle consulta gratis, gratuitas a la gente que lo necesitaba, y que la gente pudiente con dinero les cobraba, pero poco, y ese dinero servía para obsequiarles la medicina a la clase necesitada. Tenía el consultorio y las colas eran increíbles, de gente que llegaba a solicitarle sus servicios, y que el doctor no descansaba hasta atender al último paciente. Como le había sucedido 10 años atrás, antes de su partida a Francia, Belisario atestiguó la pobreza, la ignorancia y la injusticia padecidas por su pueblo. Comitán no había cambiado, pero sí su corazón, imbuido de las ideas progresistas de Francia. Se da cuenta el abismo que existía desde la impartición de la justicia, la manera de hacer política, la carencia de recursos, el problema de enfermedades endémicas, el problema de insalubridad que vivía, y empieza una labor callada, permanente, de tratar de mejorar las cosas. Exhausto cada noche al cerrar su consultorio, el doctor consideraba, sin embargo, que no hacía todo lo que podía. No bastaba con atender a los indios que se formaban callados frente a su consultorio. Había que llegar también a los otros, los que no podían trasladarse, los que sufrían más allá de los ríos y caminos vecinales. Él iba a las rancherías a curar al enfermo, pero no solamente a curarlo, sino les llevaba la medicina y les llevaba el alimento para el enfermo, pero también para sus familiares. Y él mismo les hacía las camas, llevaba tablas, les formaba el catre para que el enfermo estuviera en condiciones mejores. La gente aquí lo veía extraño en él, de haberse ido a Europa y venir a tomar ese tipo de comportamiento. Belisario afronta en 1902 la muerte de su padre y la misteriosa enfermedad de su esposa, Delina, para la cual él mismo no encuentra remedio. En el caso de su esposa, sí fue un choque muy fuerte para él. Él recurrió a todo lo que estaba aquí a su alcance, inclusive trajeron gentes de Guatemala, médicos de Guatemala, para que hicieran un dictamen y vieran el correctivo y no encontró respuesta a la problemática que tenía su esposa. Desesperado por no encontrar remedio a los males de su mujer en la zona de Comitán, el doctor Domínguez emprendió un viaje a la remota capital del país. Se trasladan en un viaje penosísimo a la Ciudad de México y ahí lo ponen en las mejores instituciones hospitalarias y tampoco le encuentran la cura a los males de Doña Delina. Instalado con su esposa en Tacubaya, las consultas no arrojaron resultados positivos. Delina Cebadúa murió el 22 de diciembre de 1902 a la edad de 32 años. Se vino abajo el doctor González Domínguez, sobre todo por la edad de sus hijos, que todavía necesitaban el apoyo de la madre. Con el apoyo de su hermana Erlinda, quien se encarga de sus tres hijos, el doctor se quedó en la capital del país, donde instaló un consultorio y ejerció además una actividad imprevista, la denuncia política. Mediante las hojas sueltas tituladas Chiapas y señores periodistas, así como en la publicación periódica El Bate, que él mismo financia, Domínguez hacía un llamado dramático al rescate de su estado natal. Dirigiéndose a los periodistas capitalinos y al mismo presidente Porfirio Díaz, reclamaba atención para la remota Chiapas, golpeada por una miseria secular y por la escandalosa corrupción de sus gobiernos. Y también les pidió a los periodistas que también colaboraran, que porque él solo no podía con ese paquete que realizar y que lo ayudaran también los señores periodistas y que no vendieran su pluma al mejor postor. Su denuncia se perdió entre la indiferencia de la gran ciudad, ocupada siempre en otra cosa. Resuelto a vivir en su pueblo para siempre, el doctor Domínguez regresó a Comitán el 20 de noviembre de 1905. El recibimiento fue, simplemente, el que ya se había ganado. Llegaba don Belisario, entonces no llegaba cualquier persona, llegaba don Belisario, el que se entregaba al pueblo. Entonces el pueblo le respondía con la misma moneda. De regreso en Comitán, Belisario retomó la vida que había llevado hasta la muerte de su esposa. Adquirió una nueva farmacia, la fraternidad, e instaló junto a ella un consultorio. Del consultorio de la farmacia había un conducto, un tubo, en donde él pasaba la receta para que se surtiera e indicaba cuánto se le cobraba a la gente. Y entonces había gente a la que no le cobraba y otra que sí. Y sus propios ayudantes, en la botica, le decían que pues así nunca se iba a hacer rico. Y él decía que eso no era lo importante, lo importante era ayudar a la gente. Aún tienen sus recuerdos, don Asisclo, las recomendaciones de don Belisario, las recomendaciones que siempre tenían como meta principal ayudar al prójimo y curar a los enfermos necesitados. Solo con sus hijos y reacio a contraer otro matrimonio, el doctor llenó ese vacío con la entrega habitual a los humildes. Los años habían pasado y sus esfuerzos eran los mismos, tal vez más. Se iba a la sierra en mulas y entonces curaba a la gente, operaba por allá y si no los podía operar, se los traían la mula a las personas y las operaba en su casa. Y no salían de ahí hasta que estuvieran restablecidos. Entonces les pagaba comida, alojamiento y demás que ahora quisiéramos verlo en un hospital en México. Las clases acomodadas le manifestaban también su reconocimiento. El liderazgo de Domínguez, al igual que su dinero, respaldaron todas las obras materiales de la ciudad. Una grandísima participación de apoyo al desarrollo de la población. Es decir, se nombraban siempre juntas de obras como para meter la luz eléctrica, para mejorar los caminos o bien para apoyo a los grupos obreros. Entonces... Gracias.